Mamare, 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 mamare Mamatre Mamatre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al tempo porque se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebota En rebota, en rebota, en rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el desbobo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene naira y tetita, naira y tetita Ya tiene 18 y tú se está en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que el lugar deja lo que sí sé Ok, andamos en el tempo y con el pop y Charlie White Música Música ¡Gracias!